Y representantes de los padres de familia de estos niños, de estos alumnos arrollados en la calzada San Juan, se reunieron con el claustro de maestros, esto también con mediación de integrantes de la PDH para determinar qué fue lo que sucedió en esa tarde de miércoles. Un día después de la tragedia, es hora de pedir cuentas. Los padres de los alumnos de la Escuela de Ciencias Comerciales quieren saber quién les abrió la puerta del instituto a sus hijos para salir a la calzada San Juan. Los papás quieren respuestas de los maestros. Yo siento que esto se fue de las manos porque ya sacaron a los chicos, póngales y arriesgaron, ahora la niña perdió su pierna, está grave en el Roosevelt, entonces eso no era lo justo, porque por eso había una junta de padres que nosotros éramos que íbamos a responder por nuestros hijos y no que los arriesgaran a ellos como los arriesgaron. Nosotros lo que queremos saber es quién autorizó que ellos salieran y ellos no podían brincarse las paredes. A ellos les abrieron la puerta, nosotros vamos a ver quién les abrió la puerta, quién nos manipuló para que los chicos de sexto fueran a sacar a los demás de los otros grados. Es lo que nosotros quisiéramos que ustedes les preguntaran a los de sexto, quién realmente les dio la orden a ellos para que ellos pudieran salir del establecimiento. La directora interina asevera que los docentes no son los responsables de la salida de los estudiantes, pero reconoce que deben dar cuentas de lo que realmente sucedió. Deben realizar un informe por escrito de lo acontecido. No somos responsables de que los alumnos hayan salido, pero sí somos responsables, lógicamente, de qué pasó ahí. También lo queremos averiguar, igual que todos, también lo queremos averiguar. Nuestro sentir es llegar a la verdad, nuestro sentir es saber realmente qué pasó, porque tenemos que rendir un informe escrito que nos fue solicitado el día de ayer y nosotros más que nadie queremos salir solventes de todo ello porque es lo que debes hacer. Los docentes nos tenemos que presentar a dar declaración, no les sé decir exactamente a dónde. Mientras tanto, el piloto del automóvil sigue prófugo y una de sus víctimas se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Roosevelt.